El bel canto se caracteriza por la igualdad y uniformidad en la voz, pero también en cómo expresas los sentimientos en cada canción. Ahora recibiremos un muy bonito mensaje del tenor internacional, Gerardo Reynoso. Queridos amigos de La Tlaxiaqueña, les saluda Gerardo Reynoso. Es un gusto y un placer poder felicitarlos a todos por este sexto aniversario. Mis mejores deseos para que sean muchos más llenos de éxito y de parabienes. Un abrazo muy cariñoso. Un abrazo muy cariñoso.